El sindicato de Vialidad cerró el acuerdo salarial. El acta firmada con el Poder Ejecutivo es por el 17% de aumento. Caso Levos, uno de los hermanos Goitea declaró que lo obligaron a mentir. Marcelo Goitea encontró junto a su hermano el cuerpo de Paulina en marzo de 2006. Relató que lo amenazaron para que diga que fue la policía quien la encontró. Comienza el debate por el aborto legal. Están invitados a la primera reunión en el Congreso Griselda Siciliani, Luis Novaresio y el padre Pepe. También especialistas en medicina y representantes de organizaciones sociales. 60 segundos de noticias por LB12.